¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6544 para este sábado 9 de julio. Supervisan el sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. ¡Apostadores, mucha suerte! Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca y muy atentos, ganadores. Dorado Tarde, su número es 0074. Verifiquemos, 0074. ¿Delegado, es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Todo el fin de semana juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. ¡Feliz tarde!